Las carreras de caballos Como dejan emociones Nuevo Leon y Tamaulipas Traen muchos cuacos La ruptura La ruptura La ruptura La ruptura Bueno Pero ¡Gracias! ¡Viste muy pedo! ¿Por dónde? ¡Están listos! ¡Adentro se amarra! ¡Que te diga! ¡Venga, Salcamarra! ¡Venga! Ya se vena el fuelido ¡Vamosentos! Venga, se venga el fuelido ¡A Mega Llan! ¡Esperaste el Polo este programa! ¡Ya, vámonos Luis! ¡Vámonos! Ya, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, mi pitito! ¡Vamo, Martinez! ¡Vámonos! Encerrados, se vinieron, amables amigos Vámonos, vienen bajando fuerte los tres Voy a cantar un corrido, con tristeza y con dolor Para contarles de Antonio García Montemayor En un fatal accidente, entregó su alma al creador Y va con rumbo a Laredo, como ya lo han de saber Cuando pasó por la aduana, la muerte ya iba con él Comentan los que la vieron, disfrazada de mujer Hoy la gente se pregunta, que fue lo que sucedió Porque después del impacto, Toño sin vida quedó Pero el cuerpo de la dama